Buenas tardes Felicidades Bueno, vamos a ver Ok, entonces, bueno, vamos a esperar un ratito que todavía hay alguien en la sala de espera que todavía no termina de entrar Entonces, en cuanto entre, vamos a comenzar No, pero todavía no entro Bueno, quizás sea algún problema de la conexión o algo, pero Vamos a ir comenzando por mientras Esperemos que se incorporen pronto Bueno, de momento lo que vamos a ir trabajando el día de hoy Es una de las principales partes de la lógica que nos interesa en el curso y sobre todo en general Para las, para ambas carreras que llevan este curso Tanto ingeniería en sistemas como matemática Para ambos es sumamente importante lo que vamos a ver hoy Que consiste en la validez de argumentos Entonces, la validez de argumentos que vamos a plantear En esencia consiste en la validez de argumentos que nos interesa a partir de ellas obtener una conclusión Entonces, resulta que nosotros podemos poner las premisas que queramos Y obtener las conclusiones que queramos Y lo que nos interesa realmente es que sea algo válido Es que sea algo correcto Que nuestras premisas tengan Que realmente impliquen nuestra conclusión Entonces, suele suceder que algunas veces la forma de plantearlos O los razonamientos hechos con algunas premisas Nos producen argumentos que no son válidos Entonces, aquí vamos a estudiar Cómo nosotros podemos asegurar que nuestros argumentos son verídicos Que son válidos, que son verdaderos Entonces, vamos a iniciar con el siguiente argumento Para que más o menos estemos un poco en contexto Entonces, este es un ejemplo clásico de argumento en lógica Y dice que si Sócrates es un hombre Es un hombre Entonces, Sócrates Es mortal Y esto como primera frase, primera proposición Luego tenemos que Sócrates Es un hombre Por lo tanto Y eso lo Este por lo tanto se suele representar así Sin el círculo rojo Solo los tres puntos Por lo tanto Nuestra conclusión sería Que Sócrates es mortal Es mortal Entonces, qué sucede Este argumento es válido Luego vamos a ver por qué Pero tiene bastante sentido En la forma en la que está planteado Pero veamos que si yo lo modifico ligeramente un poco Voy a escribir el mismo argumento Pero de manera un poco diferente Voy a cambiar Una pequeña parte Entonces Entonces lo que voy a cambiar es aquí Estos dos Ok Entonces Nosotros tenemos que La misma proposición inicial Si Sócrates es un hombre Entonces Sócrates es mortal Ahora tenemos como otra De las proposiciones Que ya tenemos como base Que Sócrates es mortal Entonces con esta información Si nosotros Concluimos que Sócrates es hombre Podemos rápidamente llegar a la conclusión De que esto no No es válido Esto no necesariamente sea así Y la primera proposición Pues ahí está Y la segunda Tenemos que Sócrates es un mortal ¿Qué pasaría si Sócrates Por ejemplo Fuese el nombre de un perro? Seguía siendo un Un ente mortal Algo que muere Pero no sería un hombre Entonces Dado que existe Esa posibilidad En la que Estas dos Son Verdaderas Estas dos proposiciones Son verdaderas Pero la conclusión Es falsa Es errónea Significa que hay un error En el argumento De este Planteado aquí Entonces Poder nosotros Establecer Cuando un argumento Es válido Como el primero Y por qué razón Este argumento falla Ese es el objetivo De la clase de hoy Entonces Obviamente No lo vamos a hacer Con proposiciones Específicas Como esta De Sócrates Es un hombre O Sócrates Es un mortal Vamos a hacerlo Con su contraparte Simbólica Que sería En este caso Traduciendo esto Como P implica Q P Y por lo tanto Q Este sería El primer Argumento Y el segundo Está planteado De esta manera Entonces Este resultado Va a ser correcto Y este no era válido Entonces Vamos a establecer Exactamente Por qué Podemos considerar Un argumento Como válido O no Entonces Primero Un argumento Está compuesto Por dos partes Está compuesto Por Premisas Y una conclusión Las premisas Pues son Proposiciones Que se suponen Verdaderas O sea No es que realmente Sean verdaderas De entrada Simplemente Que nosotros Las suponemos Como verdaderas Y pues Usualmente Son las que van Antes de la conclusión O antes de este Símbolo De por tanto Entonces En este caso En este En estos planteamientos Teníamos dos premisas Las cuales Las estamos Suponiendo Verdaderas No estamos Analizando En caso De que sea Falso No Simplemente Nosotros Las damos Por sentado Y tenemos Una conclusión Que es otra Proposición La cual Se concluye O se infiere Es otra palabra Que se suele utilizar Que la Que esta conclusión Se infiere De las premisas Entonces Sabiendo que esto Es un argumento Entonces Decimos que Un argumento Es válido Si 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 Vamos a ver Si Al suponer Las premisas Como verdaderas La conclusión Es verdadera Y esto Y esto es lo que Estamos aspirando Nosotros Estamos aspirando A que Todas nuestras Premisas Vamos a suponer Como verdaderas Y nuestro objetivo Es que la Conclusión Sea verdadera Ahora ¿En qué Está basado Esto? Si retomamos Un poco La parte De implicaciones Cuando nosotros Tenemos P Implicada Q Entonces Nosotros Llamamos A esto Premisa O hipótesis Y esto Una conclusión Entonces Si nuestra Hipótesis Inicialmente Era falsa Pues no importaba Realmente Que fuese Q Y la Implicación Iba a ser Verdadera Pero ¿Qué pasa Si yo supongo Que esta Es verdadera? Para que Toda la Implicación Sea verdad Entonces La conclusión También Tiene que ser Verdadera Y eso Es más o menos Lo que estamos Buscando aquí Solo que Ahora no Tenemos Solo una Hipótesis Tenemos Varias Entonces Si suponemos Que todas Son verdaderas Para que El argumento O Dicho de esta Manera Aquí La implicación Sea verdadera Entonces Nuestra Conclusión Tiene que Surgir O mejor Dicho La conclusión Que surja Tiene que Terminar Siendo Verdadera También Para que El argumento Sea válido O dicho De otra Forma Para que La implicación Sea Correcto Entonces Cuando uno Escribe un Argumento De esta Forma Tiene una Proposición Uno Una Proposición Dos Una Proposición Tres Y así Sigue agregando Proposiciones Como premisas Hasta Una N Por ejemplo Y con Todas Ellas Se construye Una Conclusión Q Esto Es una Forma De argumento Se llama Forma De argumento Pero esto Es exactamente Lo mismo Esto Es De cierta Manera Equivalente A escribirlo De esta Manera P1 Y P2 Y P3 Y así Y P sub N Entonces Que todas Estas Estas Proposiciones Haciendo Conjunción Aquí Y observen Que aquí No les estoy Colocando Paréntesis Por la Propiedad Asociativa Entonces Esto Implican Entonces Nosotros Vamos a Suponer Que todas Y cada Una De estas Son Verdaderas Porque Si hubiese Una Falsa Al haber Una Falsa En una Conjunción Resulta Que toda La Conjunción Es Falsa Y Pues Eso No nos Interesa Porque Ya sabemos Que la Implicación Va a ser Verdadera Así Que Si Suponemos Que Todas Y Cada Una De estas Proposiciones Son Verdaderas Y Concluimos Algo Verdadero Entonces Estaríamos Hablando De Un Argumento Válido Por Esa Razón Es Que Cuando El Argumento Es Válido Cambiamos Un Poquito La Notación Y Esto Lo Escribimos Así En Lugar De Una Flecha Así Lo Escribimos De Esta Manera Esto Se Puede Llamar Una Implicación Lógica Que Es Más O Menos Como Una Equivalencia Lógica Pero Solo En Una Dirección Por Decirlo Así Porque Aquí No Nos Interesa Que Que Hay Una Equivalencia Lógica No Es Que Q Va Ser Exactamente Lo Mismo Que Esto Pero Lo Que Si Nos Interesa Es Que Si Independientemente Del Valor De De Cada Una De Estas Independientemente De Cual Sea Resulta Que Q Es Verdadero Entonces Hay Una Implicación Lógica Porque Siempre Vamos A Obtener Q Entonces Sin Importar Si Cada Una De Estas Es Verdadero O Falso Vamos A Obtener Que Q Es Verdadero Eso Se Conocería Como Una Implicación Lógica Es Más Que Todo Terminología Por Eso No Estoy Haciendo Demasiado Detalle Es Solo Para Tener Las Ideas Y Entonces Lo Que Buscamos Es Esto Y Sin Importar Si Cada Una De Estas Es Verdadera Q Termine Siendo Verdadera Eso Sería Una Implicación Lógica O Lo Que También En el Libro Se Conoce Como Argumento Sólido Entonces Aparte De Argumento Válido Podemos Tener Un Argumento Sólido Pero No Vamos A Hacer Mucha Diferencia En Eso Lo Que Nos Interesa Principalmente Es Que El Argumento Sea Válido Y Es Que Suponiendo Como Verdades Todas Las Proposiciones Llegamos A Que La Conclusión Sea Verdadera Y Pues Tenemos Unas Cuantas Reglas Para Eso Pero Antes De Describir Las Reglas Voy A Mostrarles Como Uno Comprueba Las Reglas Entonces Consideremos El Siguiente Argumento Considere El Siguiente Argumento Entonces Permítanme Que Quiero Usar Esta Aquí Esto Entonces Tenemos P Implica Y Q O No R Tenemos También Que Q Implica P Y R Y Por Y Con Esto Buscamos Concluir Por Tanto Que P Implica R Ok Entonces ¿Cómo Podríamos Verificar Sin necesidad De Conocer Ninguna Regla De Al Momento Si Esto Es Válido O No Si Este Argumento Es Válido Entonces La Definición Me Dice Que Para Que Ese Argumento Sea Válido Siempre Que Las Premisas Sean Verdaderas La Conclusión Debe Ser Verdadera Entonces Eso Realmente Lo Puedo Hacer Con Una Tabla De Verdad Entonces Voy a Construir Una Tabla De Verdad Para Esto P Q Y R Entonces La Tabla Iría Así Entonces Tenemos Esta Parte Que Hemos Aprendido A Hacerla Pero Verdadera Falso Que Y Ahora Vamos A Construir Estas Tres Proposiciones La Primera Dos Que Son Las Premisas Y La Última Que Es La Conclusión Entonces Primero Voy A Necesitar No R Por Aquí Entonces Falso Verdadero Falso Verdadero Colocando Los valores Contrarias A Los De R Ahora Ocupo Q O No R Entonces Entre Estas Dos Para Que Esto Sea Falso Los Dos Tienen Que Ser Falsas Esto Ocurre Aquí Y Aquí De Dime De Más Hay Por Lo Menos Una Verdadera Tenemos Esto Entonces Ahora puedo Construir P Implica Q O No R Pero Vamos a Ver Si Vamos a Construir Esto P Implica Q O No R Entonces La Primera Proposición Recuerden Que La Implicación Necesitamos Definir El Orden La Primera Es P La Segunda Es Entonces Esta Implicación Va a Ser Falsa Cuando La Primera Sea Verdadera Y La Segunda Sea Falsa Y Eso Solo Ocurre Aquí Verdadera Implica Falso Es El Único Lugar Donde Es Falso Y Todo Esto Es Verdadero Ahora Vamos a Construir Esto Va a Ser Pongamos Los Nombres Llevamos A Esto Una Premisa A Aquí Tenemos A Lista Ahora Vamos a Construir La Premisa B Y A Este Le Vamos a Llamar C A La Conclusión Entonces Construimos B Para B Ocupo P Y R Entonces Esto De Aquí Va a Ser Verdadera Cuando Las Dos Sean Verdaderas Entonces P Y R Las Dos Son Verdaderas Aquí En La Primera Y En La Tercera P Y R Ahí en Las Demán Hay por Lo Menos Una Falsa Y Ahora Vamos a Construir Q Implica P Y R Entonces Para Esta Implicación La Primera Es Q Y La Segunda Es P Y R Entonces Va a Ser Falsa Cuando La Primera Sea Verdadera Y La Segunda Sea Falsa Entonces Entre Estas Dos Es Falsa Aquí Y En Este Grupo De Estas Dos Es Falsa En Las Dos Y En El Reste Es Verdadero Entonces Aquí Está B Y Ahora Vamos a Construir C Aquí Y Esta Más Sencilla Es Solamente P Implica R Entonces P Implica R Esta Es La Primera Esta La Segunda Cuando La Primera Sea Verdadera La Segunda Sea Falsa Esto Es Aquí Y Aquí De ahí En El Reste Es Verdadero Entonces ¿Qué Significa Que Este Argumento Sea Válido? Que Siempre Que A Sea Verdadera Y Al Mismo Tiempo B Sea Verdadera Cuando Las Dos Son Verdaderas Simultáneamente Tenemos Que Tener Que C También Tiene Que Ser Verdadera Si En Alguno No Se Cumple Entonces No 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 Es Válido El Argumento Entonces Vean Que Es Ligeramente Diferente La Equivalencia Porque En la Equivalencia Lo que Nos Importaba Es Que Tuviese La misma Columnia Aquí Lo que Vamos A Hacer Es Concentrémonos En las Filas En las Que Tanto A Como B Son Verdaderas O sea En Esta La Primera La Segunda No Porque Una De Las Dos Es Falsa La Tercera Tampoco En La Cuarta La Quinta Y La Sexta No La Séptima Y La Octava Sí Entonces En Estas Cuatro Filas Nos Centramos Lo que Nos Interesa Es Que En Esas Cuatro Filas Se Sea Verdadero La Primera Se Cumple En La Cuarta No Se Cumple Y En Las Últimas Dos Ya Solo Para Verificar Si Se Cumple Entonces Como En Este Caso De Aquí No Se Cumplió Este No Es Un Argumento Válido La Definición Me Dice Que Siempre Que Mis Dos Premisas Sean Verdaderas Mi Conclusión Debería De Ser Verdadera Y Como No Se Cumple Eso Entonces El Argumento No Es Válido Por Tanto El Argumento No Es Válido Significa Que No Importa Lo Que Usted Me Coloque De Proposiciones En Palabras Aquí Lo Que Me Ponga De Conclusión Y No Se Va A Seguir De Las Dos Proposiciones Si No Importa Que Que Sea P Q O R Lo Que Le Quiera Poner Pero No Va A Ser Válido No Va A Ser Aceptable Este Razonamiento Porque No Sigue Las Reglas De La Lógica Que Son En Este Caso Que Es El Argumento Sea Válido Entonces Bueno Esta Es Como Por Decirlo Así La Forma De Comprobar Y Por La Forma De Comprobar De Manera Como Quien Diría A pie La Forma La Forma Haciendo Todo El Grabado Sin embargo Resulta Que Al Igual Que Como En Las Equivalencias Lógicas Lo Que Buscamos No Es Únicamente Conceder Una Tabla De Verdad Porque Es Propensa A Los Errores Al Haber Tantos Filas Tantas Columnas Es Propenso A Que Uno Cometa Un Error En Una Sola Fila O Por Ejemplo Que Yo Me He Equivocado Solamente En Esto De Aquí Y A Eso Cambia Todo Por Ejemplo Entonces Ese Es El Detalle Que Utilizar La Tabla De Verdad Puede Sonar Como Un Procedimiento Sistemático Bastante Agradable Pero Puede O Está Propensa A Los Errores De Dedo Por Decirlo Así Entonces ¿Qué Otro Mecanismo Podemos Utilizar Para Establecer Validez O No Validez Entonces Tenemos Las Reglas De Inferencia Entonces Permítame Que Estoy Intentando Que Que Los Estoy Intentando Configurar De Manera Diferente Las Pizarras Para Poderlas Subir De Manera Que Se Lean Porque Las Anteriores Una Vez Subidas Al Campus Costaba Un Poco Leer Entonces Estoy Buscando Que Queden Un Poco Diferente Entonces Vamos a Ver Un Más Cerca Eso Le Iba Mencionar Ok Y Creo Que Podría Llegar A Corregir Las Que Ya Subí Solo Que Ocuparía Un Chance Para Revisarlas Y Ponerlas A Detalle Pero Al Menos A Partir De Ahora Van A Quedar Corregidas Desde El Principio Y Las Demás Las Voy Actualizando En La Vaya Trabajando Ok Entonces Listo Por Acá Entonces Vamos a Ver Cuáles Son Las Reglas De Inferencia Que Vamos A Estar Utilizando Estas Reglas De Inferencia Que Vamos A Ver Son En Esencia La Contraparte De Las Equivalencias Lógicas De Las Leyes Que Vimos Solo Que Estas Nos Sirven Única Y Exclusivamente Para Validez De Argumentos O sea Todas Las Que Voy A Colocar Aquí No Son Útiles Para Equivalencias Lógicas Pero Al Reve Si Usted Al momento De Establecer Una Validez De Argumentos Puede Utilizar Equivalencias Lógicas En En Los Problemas De Validez De Argumentos Eso Si Se Puede Hacer Pero No Puede Utilizar Estas Reglas De Inferencia En Las De Equivalencias Lógicas Entonces Tengamos Eso Presente Ok Así Nos Sirven Aquí Pero Estas No Nos Sirven Allá Entonces Voy A Traer Reglas De Inferencia Esta Regla De Diferencia Las Tomo Del Libro De Grimaldi Es El Que Para Mí Está Más Completo Estas Son Las Reglas Que Nos Que Vamos A Estar Utilizando Y Pues Tenemos Y Vamos A Verlas En Detalle Primero La Regla De Separación Pero Vamos A Estarle Llamando Modus Ponens Modus Ponens Nos Dicen Que Si Estas Dos Son Nuestras Premisas P Y P Implica Q Nuestra Conclusión Va A Ser Q Tenemos También La Ley Del Silogismo Que Nos Dice Es Como Una Especie De Regla De Transitividad Si P Implica Q Y Q Implica R Entonces P Va a Implicar R Es Como Si Las Conectáramos Entonces Esa Es La Del Silogismo También Se Suele Llamar Como Silogismo Hipotético Silogismo Hipotético También 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 Suele Llamarse Así Tenemos La Tercera Regla De Modus Tollens Que Es Como Una Contraparte Del Modus Ponens Y Fíjense Bien En La Diferencia Y En Modus Tollens Si Tenemos Que P Implica Q Y Tenemos No Q O sea No La Conclusión Entonces Tenemos No La Hipótesis Que Es Ligeramente Diferente A Esta Aquí Tenemos La Implicación Y La Hipótesis Y Por Lo Tanto Concluimos La Conclusión De La Implicación O sea Q Entonces Vamos a Estar Haciendo Es Es Para Acostumbrarnos A estas Reglas Y Pues Para Irlas Conociendo Mejor Cómo Se Usan Y Todo Eso Tenemos Aquí En La 4 La Regla De La Conjunción Que Es De La Más De Las Más Sencillas Por Decirlo Así Si Yo Tengo P Y Tengo Q Entonces Solo Las Uno Por Decirlo Así Y Nos Va A Quedar P Y Q De Por Otro Lado Tenemos La Regla Del Silogismo Disyuntivo Que Nos Dice Que Si Tenemos La Disyunción De P Y Q Y Resulta Que Una De La Dos No Se Cumple Entonces La Conclusión Va A ser La Otra Entonces Es como Que Usted Le dan Dos Opciones Y Pues Luego No Tiene Una Disponible Entonces Tiene Que Irse Por La Otra Es Más O Menos La Analogía Para Esta Regla Ahí Tenemos Esta Regla Número 6 Que Es La Regla De Contradicción La Cuando Dice Que Si No P Nos Conduce A Una Contradicción Nuestra Conclusión Va A Ser P Esto Lo Que Vamos A Terminar Utilizándolo Es Principalmente Para Comprobar Cuando Un Argumento No Es Válido Esta Regla Vamos Estar Utilizando Principalmente Para Eso Pero Tiene Otras Aplicaciones Y De Hechos En En Lo Que Es Demostraciones Matemáticas Que Ahí Se Utilizan Un Montón Todas Estas Reglas De Inferencia Pues Resulta Que La Regla De Contradicción Es Bastante Utilizada Y Es De Las De Las Reglas Que Que Más Simplifican Un Problem Que Inicialmente Parecía Complicado Entonces Si La Negación De Una Proposición Nos conduce A Contradicción Significa Que Esa Negación No Podía Ser Cierta Así Que Lo Cierto Tiene Que Ser La Proposición Original Sin La Negación De De Ahí En La Regla Número 7 Tenemos El Antagonista Por Decirlo Así De La 4 Que Es La Regla De La Simplificación Conjuntiva La cual Nos Dice Que Si Yo tengo P Y Q Puedo Deshacerme De Una De Las Dos No importa Cual Aquí Aparece Que Tengo Que Quitarme La Segunda Pero No importa Si Coloco La Primera La Segunda Por La Regla Conmutativa Entonces Mi Conclusión Aquí Puede Ser P O Puede Ser Q Cualquiera De Las Dos Entonces Puedo Simplificar Dando Una De Las Dos Y Tenemos Esta De Aquí Que Es La Regla De La Amplificación Disyuntiva Y Por Favor Presten Atención A Las Dos Reglas Porque A veces Tienden A Confundirse Un Poco Y Me Escriben Por E No No Solo Se Escriben El Nombre Sino En La Regla Por Ejemplo A veces Me Han Escrito Regla De La Simplificación Disyuntiva Y Lo Que Se Hace Es Lo Siguiente Tiene P O Q Y Me Concluye P Y Me Dicen Que Es La Regla De La Simplificación Disyuntiva Eso No Existe Tenemos Aquí Simplificación Conjuntiva O Para Poder Simplificar Tiene Finción Entonces Eso Es Un Error Que Hay Que Tener En Cuenta Es Posible Que Suceda Mejor Se Los Comento Ahora Para Que No Para Que Estén Pendientes De No Cometer Ese Error Y La Contraparte Usted Tiene P Solamente P Y Me Concluye Por Ejemplo P Y Q Y Eso Le Lama Regla De La Amplificación Conjuntiva De No Mezclando Un Poco Los Nombres Esta Tampoco Es Cierta Ninguna De Estas Dos Se Puede Realizar No Se Pueden Agregar Proposiciones Con Una Conjunción Solo Con Una Disyunción Así Como Aparece Acá No Se Pueden Agregar Con Una Conjunción Solo Con Disyunción Y Segundo No Se Puede Simplificar Con Una Disyunción Solo Con Una Conjunción Entonces Tengamos Eso Presente Ok Entonces Tenemos Esta Regla Nueve Regla De Demostración Condicional O Regla De Demostración Por Casos También Se Lama Perdón Este La estoy mezclando Con esta Otra Ok Si Esta regla De Demostración Condicional Dice que Prácticamente Si yo Tengo Que P Me Implica Una Implicación Y Además Tengo Que P Y Q Se Cumplen Entonces Mi Conclusión Va a Ser Esta Última R Esta Usualmente Es Poco Utilizada En El Curso Pero Podría Ser Que Para Un Ejercicio En Específico Pueda Ser Útil Simplifique Bastantes Pasos Es Posible Pero Normalmente Casi No Utilizamos Esta Lo Digo Desde Ya No Para Que La Ignoren Simplemente Para Que No Dediquen Demasiado Esfuerzo En Ella Aunque Puede Llegar A Ser Útil Ahí Tenemos La Regla De Demostración Por Casos Cuando Dice Que Si Tenemos Que P Implica R Y Que Q Implica R Entonces P O Q Va A Implicar R En Esencia Si Tenemos Dos Proposiciones Que Lo Que Nos Indica Es Que Las Dos Proposiciones Nos Conducen A R Entonces Con Tal Se Cumpla Una De Las Dos Que Es El Sentido De La Dicción Con Tal Se Cumpla Una De Las Dos Nuestra Conclusión Va A Ser R Entonces Tenemos Esa Regla Nos Sirve Para Simplificar Este Tipo De De Premisas Donde Tenemos Dos Implicaciones Cuya Conclusión Es La Misma Entonces Podemos Eso Implica Esto De Aquí Ahí Tenemos Las Dos Reglas Del Dilema La Del Dilema Constructivo Y La Del Dilema Destructivo Son Una Especie De Hermanos Mayores De Modus Ponens Y Modus Tollens De Cierta Manera Porque Vean Lo Que Sucede Aquí Tenemos P Implica Q Y R Implica S Y Además P O R Es Es Sucede Cualquiera De Las Dos Hipótesis De Estas Dos Entonces Si Sucede Cualquiera De Estas Dos Hipótesis Si Yo Les Aplico El Modus Ponens De Cierta Manera Entonces Voy a Tener O Q O S Dependiendo De Cual Suceda Si Sucede P Obtengo Q Si Sucede R Obtengo S Entonces De Cierta Manera Aplicando El Modus Ponens De Manera Un Poco Más General Por De 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 Tenemos Esta Regla Del Dilema Constructivo Y La Del Dilema Destructivo Es Similar Pero Usando Modus Tollens Porque Fíjense Que Lo Que Tenemos Es Lo Mismo P Implica Q Y R Implica S Pero Ahora En Lugar De Tener Las Dos Hipótesis P O R Tenemos La Negación De Las Dos Conclusiones No Q O No S Entonces Si Si Fue S No Q Aplicamos Modus Tollens A La Primera Y Nos Queda No P Y Si Fuesen No S Aplicamos Modus Tollens A La Segunda Implicación Y Lo Que Nos Queda Lo Que Nos Quedaría Sería No R Entonces Esto es Como Una Un Paso Por Encima De Cuáles Son Las Reglas De Inferencia Que Vamos A Utilizar Y Es Mucho Más Cómodo Verlas Verlas Actuar Por Dejen Por Decirlo Así Entonces Vamos A Considerar El Siguiente Ejemplo En el Cual Nosotros Aplicamos Estas Leyes Solo Dejen Un Momento Para Traérselos Acá Por Porque Para No Copiar Voy A Hacer Esto Mejor Mi También Entonces Vamos A ver Así Y Ahora Hago Esto Entonces Bueno Voy a dejarlo Por aquí Este Es un Pequeño Ejercicio De Aplicación De Estas Reglas Y aquí Les voy a mostrar Cómo Nosotros Las Utilizamos Entonces Dice Aquí Que Usted Está A punto De salir Para La Escuela Y Descubre Que No Tiene Sus Lentes Entonces Sabe Que Todo Lo Siguiente Es Verdadero Es Como Cuando Uno Viene Y Empieza A Recordar Todo Lo Que Hizo En El Día Para Saber Dónde Está Lo Que Perdió Entonces Recuerde Que Si Yo Estaba Leyendo El Periódico En La Cocina Entonces Mis Lentes Están Sobre La Mesa De La Cocina Si Los Lentes Están Sobre Mesa De La Cocina Entonces Además Recuerda Que Estaba Leyendo El Periódico En La Sala O Estaba Leyendo El Periódico En La Cocina No Estás Seguro Pero Lo Estaba Leyendo En Uno De Dos Lugares Por Último Recuerda Que Si Estaba Leyendo El Periódico En La Sala Entonces Los Lentes Estarían Sobre La Mesa De Café Eso Es Más O Menos Lo Que Recuerda De A La Sala Y A La Cocina Y Hasta Que Lo Encontremos Entonces Vamos A ver No Quiero Borrar Esto Pero Lo Voy A Hacer Un Poquito Más Para Acá Voy A Hacerlo Un Poquito Más Para Acá Lo Voy A Apartar Así Entonces ¿Cuál Va a Ser Lo Crucial Aquí Que Nosotros Vamos A Tener Que Ponerle Nombre A Las Proposiciones Que Están Aquí Involucradas Para Poder Establecer Algo Más En Limpio Por De Serlo Así Cuando Usted Tiene Un Problema Aplicado Y Tiene Un montón De Variables En Términos De Palabras Entonces Usted Le Pone Nombre A Las Variables Para Poder Analizar Mejor Las Ecuaciones Por Ejemplo Entonces Primero Dice Si Yo Estaba Leyendo El Periódico En La Cocina Entonces Esto Otro Ahí Claramente Tenemos Algo De La Forma P Implica Q Así Que ¿Por Qué No Llamarlo A P Llamarlo Yo Estaba Leyendo El En La Cocina Y Acú Ponerle Entonces Los Lentes Están En La Mesa De La Cocina Luego Aquí En La B Tenemos Algo Como También Una Implicación Como P Implica Q Solo Que No Le Vamos A Poner P Exactamente Y Q Sino Que Le Vamos A Poner Otros Nombres Pero Primero Veamos Dice Si Los Lentes Están Sobre La Mesa De La Cocina O sea Q Los Lentes Están Sobre La Mesa De La Cocina Entonces Los Bien El Desayuno Vamos A Llamar A Eso R R Es Bill Perdón Bill Bill Los Lentes En El Desayuno Entonces Listo El Inciso C Que Sería No He Visto Mis Lentes En El Desayuno Eso Simplemente No R Permítanme No R No R Ahora El D Dice Yo estaba Leyendo El Periódico En La Sala O Estaba Leyendo El Periódico En La Cocina S O Nos Denota Una Disyunción Y La Segunda Parte Permítame Salí Aquí Entonces Esta Segunda Parte Es Simplemente P Entonces Tenemos Una Disyunción O P Y Esto No Lo Hemos Definido Así Que Llamémoslo S Entonces S Sería Yo Estaba Leyendo El Periódico En La Sala Periódico En La Sala Ok Y En Le Inciso E Dice Si yo Estaba Leyendo El Periódico En La S Entonces Mis Lentes Están En La Mesa Del Café Y Eso No Le He Definido ¿Verdad? ¿Verdad? No Entonces Voy a llamarlo T Los Lentes Están Sobre La Mesa Del Café Aquí La Cuestión Es que No Tenemos Una Conclusión Por eso No Se ve Del Todo Como Que Puede Ser Una Validez De Argumento Pero Al Final De Cuentas Lo Que Nos Pide El Ejercicio En Si Es Encontrar Esa Conclusión Que Hace O Que Lograría Hacer Que El Argumento Sea Válido Y Que Además Responde Esta Pregunta Entonces Técnicamente Aquí Tenemos Nuestras Premisas Y Buscamos Que Una Conclusión Que Las Conclusiones Si Es Sobre Donde Están Los Lentes Basados En Lo Dos Entonces Vamos A Vamos A Aplicar Estas Reglas De Inferencia De Aquí Con Estas Premisas Para Ver Si Concluimos Q O Si Concluimos T Entonces Vamos A ver Voy a Volver A Copiar Las Voy a Volver Antes De Eso Pero Antes De Eso Vamos A Volver A Escribir Las Permisas Acá La Primera Era P Implica Q Luego Q Implica R Luego Tenemos 3 No R Las Cuatro Es S OP Y Cinco Es S Implica T Entonces Voy a Hacer Una Cosa Voy a Copiar Esto Aquí Solo Para Tenerlo A Mano Pues Lo Voy A Quitar Simplemente Para Tenerlo A Mano Entonces Bueno Estas De Aquí Son Nuestras Premisas Y Siempre Que Tengamos Un Ejercicio Como Este Que De Validio De Argumento Entonces A Las Que Son Las Premisas Tenemos Que Identificarlas Como Premisas Así Que Estas Cinco Son Estas Premisas Ahora Veamos Que Podemos Empezar A A A A Aquí No Hay Una Regla Que Nos Diga Haga Esto Primero Haga Esto Después Aquí Es Como Ir Jugando Y Viendo Que Podemos Hacer Entonces Por Ejemplo Tenemos Aquí Con Que Con Las Premisas Uno Y Dos Podemos Aplicar La Regla Número Dos La Ley Del Silogismo Porque Es En Esencia Lo Mismo Aquí Está Tal Cual P Implica Q Q Implica R Entonces Tenemos Una Primera Conclusión Y Es Que Si Con La Premisa O Con La Línea Uno Y Dos Yo Le Aplico La Ley Del Silogismo Concluiríamos Que P Implica R Y Para Evitar Una Mala Práctica No Voy a Escribir Que P Implica R Porque Así Aparece Aquí Voy a Escribir Que P Implica R Porque P Es La Primera Y R Es La Última Entonces Observen Bien La Regla Es Como Que P A Q Y Luego De Q Pasa R Y Al Final La Conclusión Es Con Los Extremos Y Aquí En El Ejercicio Ya Práctico Tenemos P Implica Q Y Implica R Así Que Me Quedo Con Los Extremos Entonces Esto Lo Tengo De Las Líneas Uno Y Dos A Partir De La Ley Del Silogismo Entonces ¿Qué Más Podemos Hacer Aquí Pues Bueno Tengo Un No R Aquí Y Este No R Lo puedo Aplicar Con Esto Por Ejemplo Podría Aplicarlo O en El Dos O en La Seis Pero Pues Al Final Es Costumbre Que Uno Vaya Trabajando Con Las Cosas Que Va Sacando Y No Con Lo Anterior Porque Usualmente Uno Puede Sacar Lo Mismo Que Yo Tendría Con Haciendo No R Con Dos Terminaría Obteniéndolo Lo Mismo Con Esto Entonces Vamos A ver Pero ¿Qué Reglas Que Voy Utilizar Entonces Voy a Utilizar Modus Tollens Porque Ese Modus Tollens Requiere De Una Implicación Y Que La Conclusión Este Negada Entonces Vean Que Aquí En 6 Yo Tengo P Implica R Y En 3 Yo Tengo No R Es Es No Tengo La Negación De La Conclusión Entonces Tengo Esta Junto Con Esto Entonces Serían Las Líneas 3 Y 6 Con Modus Tollens Podría Concluir No P Pero En Este Caso P Es La Primera Es La Hipótesis De Implicación De Aquí Así Que Quedaría No P Entonces Tengo P Implica R Pero No R Entonces No P Ok Hasta Ahí Tenemos Algo Y Que Más Puedo Hacer Bueno Este No P Lo Puedo Trabajar Con Lo Podría Intentar Trabajar Con La Primera Con La Sexta O Con La Cuarta Que Donde Está P Ahora No Lo Trabajo Con La Sexta Porque Esto Surgió De La Sexta Podría Intentarlo Pero No Logro Mucho Podría Trabajarlo Con La Uno Pero Si Buscamos Detenidamente Algo Que Me Ayude No Hay Mucho Tengo Una Implicación Y La Negación De La Hipótesis Pueden Ustedes Revisar Las Reglas Y No Va A Encontrar Una Que Que Se Adapte Muy Bien Pero Con La Cuarta Si Puedo Relacionar Esta Siete ¿Por Qué? Fijémonos En La Regla Número Cinco Tenemos Una Disyunción Y La Negación De Una De Las Dos De Los Dos Lados Entonces Yo Voy A Concluir El Otro Y Eso Es lo Que Tengo Aquí En Cuatro Tengo S O P Y Tengo La Negación De P Entonces Voy A Concluir S Si Lo Quieren Ver De Esta Forma Tenemos Que S O P O O Corren Alguno De Los Dos Va O O Ocurrir Y Aquí Ya Tengo Que No Ocurre P Así Que La Conclusión Es Que Va A Tener Que Ocurrir S Eso Lo Tengo De Cuatro Y Siete Silogismo Disyuntivo Regla Del Silogismo Disyuntivo Ok Ok Entonces Que Más Puedo Hacer Bueno Esta S La Puedo Relacionar Con Estos Cinco Aplicando La Regla Número Uno Modus Ponens Tengo Una Implicación S Implica T Y Aquí Tengo La Hipótesis En otras Palabras Estoy Diciendo Si Pasa S Tiene Que Pasar T Y Aquí Está Pasando S Por Lo Tanto La Conclusión Tiene Que Ser Que T Ocurre Esta T Surgió De Cinco Y Ocho Modus Ponens Y Bueno Al Final De Cuentas Si Recordamos Nuestro Objetivo Inicial Era Concluir O P O Q O Concluir T Nuestro Objetivo Inicial Era Concluir Q O Concluir T Y Al Final Acabamos De Concluir T Aquí En Ninguno De Los Pasos Concluimos Q Y Hasta Ahorita Acabamos De Concluir T Significa Que Aquí Terminamos Y Dónde Están Los Lentes Entonces Los Lentes Están Sobre La Mesa Del Café Ahí Estaría Entonces La Respuesta Están Sobre La Mesa Del Café Entonces Bueno Para ir Terminando Por hoy Este Tipo De Ejercicios Son Los Que Nos Vamos A Concentrar Yo Sé Que Con Un Ejemplo No Es Suficiente Para Lograr Entender Del Todo Este Estos Ejercicios Por Lo Cuál Mañana Vamos A estar Resolviendo Un Par De Ejercicios De Esto Y También Vamos A ver Cómo Comprobar Que Un Argumento No Es Válido También Vamos A ver Eso Y Unas Cuantas Que Suelen Que Se Llaman Falacios No Falacios Desde El Punto De Vista De Filosofía Sino Falacios En El Sentido De Cuáles Son Esos Errores Comunes Que A veces Uno Suele Plantear Como Argumentos Que Al Final De Cuentas No Son Válidos Entonces Vamos A estar Revisando Eso Algun Estos Son Un Par De Ejemplos De Falacios Son Cosas Que Parecen Ser Ciertas Pero Que Al Final No Son Válidos Entonces Mañana Vamos A hablar Un Poquito Más De Eso Y Siempre Alrededor De Este Tema Entonces En Los Minutos Que Nos Quedan No Se Si Hay Alguna Duda De Cómo Se Aplicó Alguna Regla De Esto Solo La Puedes Subir Por Favor Está Bien Solo Me Dice Que Parte En Donde Está El Problema Ok En La Regla De Simplificación Conjuntiva P Y Q Ahí Puede Ser O P O Q ¿Verdad? Correcto Ok Correcto Aquí Podemos Concluir Cualquiera De Las Dos Por La misma Propiedad Conmutativa No Necesariamente La Primera Puede Ser Gracias Ok Y No sé si hay Más Con Alguna Pregunta Bueno Entonces Vamos a Quedar Aquí Por Hoy Entonces Listo Aquí Les dije Feliz Tarde Y Pues Seguimos Mañana Gracias Gracias Feliz Tarde Gracias Gracias